¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Suscríbete! ¡Por dentro! ¡Corre! ¡El Montefrano va a que fríjense! ¡Por dentro del piso! ¡Pumas! ¡Pumas el mandal! ¡Pumas el mandal! ¡Pumas el mandal! ¡Pedro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Lagarto! ¡En uno! ¡En uno rápido! ¡Maticia! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! Sigue, sigue, sigue. Aquí va. ¡Sigue! ¡No, no, no! ¡Bien, no, dejanse! ¡Me siento, Rita! ¡Bienso, Rita! Ese, Renato García... ¡Sie, Renato García! ¡Bravo! ¡ alle hace el chupotro! Gracias. Gracias. ¡Vito, Vito! ¿Por qué te cambieis con el Pedro? ¡Cómo quedaron nomás? ¡Ellos avanzan demasiado hacia atrás! ¡Guarda, guarda! ¡Vené! ¡Dos, dos! ¡Está corrompida! ¡Está perfecto! ¡Está el perro! 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 ¡Entra! ¡Pedro, cierro un poquito más! ¡Cabe, cae! ¡Cámara, cámara! ¡Entra! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¿Por qué te intentas esto? ¿Tienes que darse por fuera? ¡Largo, largo! ¡Largo, sigue! ¡A solo! ¡Dale, dale! ¡Sigue, sigue! ¡Ya, atácalo! ¡No, recorre! ¡Para adelante! ¡Sí! ¡Volvete, Pedro! ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡Por fuera, por fuera! ¡Por fuera! ¡Volvete! ¡No, recorre! ¡Más! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Zin Pedro! ¡Volvete! 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 Es como un bravo, ¿no? Es como un bravo. Por fuera, por fuera. 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 Por fuera, por fuera, por fuera. Por fuera, por fuera. Por fuera, 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 por fuera, por fuera, por fuera. Por fuera, por fuera, por fuera. Por fuera, por fuera, por fuera. Por fuera, por fuera, por fuera.